Mire, le voy a hacer bien práctico y bien sintético. Imagínese que yo no me voy a hacer cargo de las opiniones personales que vierte cada persona. Cada persona, cada vez que emite una opinión, tendrá los fundamentos, las pruebas que correspondan. Allí ahora ha entrado, yo no he podido hablar con la concejal de expósito porque no he estado prácticamente, llegaba ayer a la madrugada, a las 5 de la mañana, y a las 10 ya estaba trabajando aquí en el municipio. Bueno, ahora termino de resolver unas cuestiones y seguramente voy a hablar con la concejal. Pero creo que ese tipo de acusaciones que realmente sí dañan a los funcionarios, ¿sabe a mí las cosas que me han dicho? Y si usted sabe los medios que... lo que opinan de mí, de los funcionarios, un poco más no tendríamos que estar en devoto. Pero bueno, hay algunos que pueden decir de todo, cualquier barbaridad, y están graficadas en todos los documentos, incapaces, inútiles, corruptos, delincuentes, de todo lo han dicho. Pero cuando a algunos se les dice algo parece que, bueno, su honorabilidad, su moralidad de alta estima realmente se generan estos hechos. Yo creo que lo tendrán que resolver, aclarar entre las partes. No es un acto de gobierno, sí es emitido por un funcionario público, por lo cual se retractará o se reafirmará como el documento que ha enviado el Presidente a la concejal. Pero en principio nosotros desde el gobierno le digo que estas cuestiones no le hace bien a nadie, ni al Presidente, ni a la concejal, y mucho menos a los vecinos. Los vecinos saben cuál es el problema que tienen, el que yo tengo en este momento, de a ver cómo arreglo las máquinas para arreglar las calles, a ver cómo mejoro la iluminación, o anoche que se me quemó todas las luces del cruce de ruta 3251. Estas son las cosas que yo tengo que resolver. Estas cuestiones que para mí son de carácter menor y ponen en juego las personas, porque sabe que cuando a este intendente le dicen de todo, que muy poca gente también lo defiende, y yo me defiendo solamente con el trabajo, con el compromiso y la responsabilidad que tengo con mis vecinos. Pero no me detengo demasiado en esas cosas porque también muchas veces cuando me atacan evalúo quién me ataca, de dónde viene. Entonces, mire, mi preocupación, le digo sinceramente, está en otro sentido. A ver cómo mejoro los servicios, cómo mejoro las calles, cómo me preparo ahora para los chicos que la fiesta de la primavera, qué vamos a hacer con el parque industrial, que tenemos la temporada 90 días. Fíjese si yo me voy a involucrar en esta cuestión, que realmente con tantas cosas que tenemos que resolver, en beneficio de los vecinos. Me detengo ahí, me dijo que le está faltando máquina, yo me lo decía el responsable de Vialidad Municipal, que hoy para todo elegido está con una sola máquina, la Caterpillar, y el problema que suscita después de la lluvia, no le vamos a oscurir la pólvora, pero también consultarle acerca de qué el frente, qué piensas, se va a bachear, va a ser un adoquinado frente al municipio en Calle Brown. Mire, le cuento, vamos por parte, el tema de las máquinas se nos rompió ayer a la mañana, ayer a la mañana estamos repasando las calles, nosotros tenemos tres motos niveladoras, una está funcionando bien, una segunda hizo mucho ruido, pensábamos que era la cadena, nada más, pero aparentemente es un bolillero, ya ayer empezaron a trabajar con esa máquina, esperamos resolverlo a la brevedad, y estamos esperando un respuesta que tuvimos que importar de la máquina china, que esperemos tenerlo en los próximos 15 días para ya ponerlo en la calle y volver a la normalidad. Así como se rompieron estas máquinas, también le digo que está llegando un camión nuevo. Bueno, ¿el recolector? Claro, porque hay que contar las dos, las pálidas y las buenas, porque si no... Yo primero quiero llevarlo a lo que eran las partes de las máquinas que hoy decíamos, tiene tres máquinas, pero una está funcionando, la china esa que trae un dolor de cabeza... Carlos, la idea es tener esta segunda máquina ya resuelta, ojalá este fin de semana la podamos resolver, y ya el lunes estar con las dos máquinas nuevamente y seguir trabajando como lo veníamos haciendo. Y de hecho también estoy trabajando en un proyecto ahora ya, porque sabe que las calles no las vamos a solucionar si no le cambiamos el material, Carlos. Caen tres gotas y se llenan de pozos, y no es la falta de máquina, es el material que tenemos en San Antonio, y tenemos el 60% de calle de tierra. Entonces, la idea es poder poner nuevo material que realmente no genere estos pozos importantísimos que hacen en cada calle, y descomprimir de esta manera, porque usted se cree que para el Estado también es muy caro con este material repasar con las máquinas todo el pueblo cada vez que llueve. El gasto en combustible en hora extra, la rotura de las máquinas no son casuales. ¿Sabe por qué se rompe? Por la cantidad de calle y la cantidad de días al mes que pasamos, y el gasto que esto nos genera. Por eso estamos viendo la posibilidad concreta de cambiar el material de las calles, tirarle un material que sea saludable y que no genere esta rotura cada vez que llueve. Entonces vamos a ir por la cuestión de fondo. Yo arreglando las máquinas, ¿sabe qué? Se me van a volver a romper, voy a seguir gastando dinero, porque hoy el Estado de las calles obedece al material que tienen hoy las calles. Es así. Y decía sobre el frente del municipio aquí, calle Brom, ¿qué va a hacer? ¿Va a adoquinar? ¿Qué proyecto tiene? Mire, sobre el frente del municipio lo he estado hablando con el ingeniero Andrioli, estamos viendo, siempre el tema es el costo, estamos viendo la posibilidad de los adoquines que puede ser una buena opción. Esto es producto de todas las quemas de gomas que se han hecho en tiempo pasado, que se asfaltó y se rompió todo. Bueno, por eso también el compromiso que tenemos que tener todos. Para el cuidado de la ciudad, porque uno puede asfaltar y gastar, pero si después vienen y le queman gomas y no tenemos el compromiso de todos los vecinos, es la misma historia, Carlos. Lo mismo me pasa con la basura. Anoche recorriendo la ciudad, se lo voy a decir clarito, frente al Club Unión, un vecino con un contenedor sacando la basura y tirando todo como corresponde en el contenedor. Felicitaciones a ese vecino de calle San Martín a la altura del Club Unión, como corresponde con su contenedor haciéndose cargo de sus residuos para ir y arrojarlo y mantener la ciudad limpia. La contracara, el 99% del pueblo. Si usted va ahora a calle Victoria, a la altura del ex Hotel España, fíjese el ramerío, lo sucio, pero no son personas que no puedan pagar un contenedor. No sé quién es el propietario, pero si ve esta nota, que por favor contribuya no con este intendente con este municipio, sino con la comunidad de San Antonio que hace mucho esfuerzo por tener una ciudad limpia y linda. Bueno, si usted ve ahí, tiene 50 metros, 50 metros de ramas tiradas en la vereda, ahí a escasos 50 metros de la terminal de ómnibus donde nos visita todo el mundo. Bueno, estas son las cosas, las contradicciones que tenemos. Entonces tenemos que tener camión para ese vecino, la máquina que se rompió para cargar toda esa mugre, no tiene otro término. ¿Y el vecino? Bueno, entonces, y esto no es que me desligue la responsabilidad que me cabe. Tengo la obligación de seguir mejorando los servicios, pero si yo a las máquinas, en vez de poner a las calles, tengo que salir a juntarle las ramas a los vecinos, no voy a llegar nunca a los barrios a reparar las calles. Este es el concepto principal, por lo cual le pedimos a los vecinos que colaboren. A mí me provoca enojo, hasta disculpas le pido a ese vecino, pero la verdad que no podemos ser tan sucios. Sí, la verdad que yo recorriendo, usted tiene lo que es calle, ahí, como dijo, frente a Casa Canje, rama. Recorre un poquito acá, lo que es San Martín y Los Andes, te encontrarás con una pila de rama. Te vas por la calle, allá a la valle, todo ese sector. San Martín y Dorrego, calle Santa Cruz al 1300, pero calle Islas Malvinas, Islas Malvinas, también en cantidad, ramas en cantidad. Le puedo citar la calle Ramos Mexía, también con ramas por todos lados. Estas son las cosas que podan y tiran todo eso y que se ocupe el municipio. El municipio en este caso puede hacerse el trabajo siempre y cuando venga, abone el frentista para el retiro. Pero acá vemos que hay un... Carlos, a usted en su casa, usted me saca los escombros de su casa, los yuyos, chapa que tenga el fondo de su casa, lo tira en la vereda, que se ocupe el municipio. No, son suyos. Así como usted no lo hace, nos deberían ayudar el resto de los vecinos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!